Esteban, ¿cómo le va? José González, Raúl, Farrán, los saludan, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, José, Raúl? Muy buenas noches a ustedes y a la audiencia. Bueno, profesor, coméntenos entonces sobre este pedido de paritarias para el rector Tadeo Berenguer con respecto a temas importantes para poder trabajar en cuanto a la presencialidad, entre otros, en realidad. Sí, sí, efectivamente, como bien lo comentabas, el tema del retorno a las aulas sea bajo un sistema de bimodalidad, que es la manera en la que han venido trabajando sobre todo los colegios universitarios a lo largo de este año, en el sistema de burbujas, o la posibilidad de plantearse más adelante, quizás no ahora, pero más adelante, un retorno a algunas actividades de plena presencialidad, en cualquiera de los dos casos tiene que haber un acuerdo paritario que regule, que especifique y que vaya monitoreando la situación no solamente sanitaria, sino básicamente de condiciones de trabajo en el ámbito de la universidad. Y esto es lo que estamos demandando. Primero hemos presentado una nota como sindicato, como SIDUNS, desde el 2 de agosto está presentada esa nota. En la misma semana presentamos otra más específica para la situación de colegios preuniversitarios, y no hemos recibido absolutamente ninguna respuesta, ni formal ni informal. Y entonces van pasando los días, van pasando las semanas, las actividades avanzan, y empiezan a surgir problemáticas específicas en los colegios preuniversitarios. También vemos que hay tendencia a querer retornar en las facultades, no nos oponemos como sindicato. Lo que sí estamos reclamando es que esto tenga el encuadre jurídico que tiene que tener, y básicamente que las inquietudes demandas de los trabajadores y las trabajadoras docentes de nuestra universidad puedan ser canalizadas en la paritaria local como corresponde. Y por otro lado, llama también la atención que la paritaria no docente tampoco esté activa. Entonces, esto ha motivado una presentación conjunta de los tres sindicatos docentes y del sindicato no docente para reclamar en unidad de criterios que se activen urgentemente las dos paritarias. También hay una agenda importante del sector no docente que necesita ser vehiculizada en paritarias. La paritaria debemos entender que es una institución que tiene que funcionar de manera constante y mucho más en el caso de una pandemia como la que estamos viviendo donde han sido las paritarias locales, fundamentalmente, las que han ido sorteando obstáculos, estableciendo acuerdos, resolviendo problemas y, como digo, monitoreando la situación porque no es lo mismo una acta paritaria que se puede haber firmado en marzo, por ejemplo, como es nuestro caso, que estableció algunos parámetros básicos y generales para la bimodalidad, donde todavía la vacunación no había avanzado, donde había determinadas características en la provincia. Hoy hay otras, estamos ya acercándonos a fin de agosto y necesitamos urgentemente, de manera inminente, ser convocados como sindicatos para poder discutir en función de este nuevo contexto. Bien. Ahora, Esteban, ¿ustedes se han comunicado de alguna manera con las nuevas autoridades? ¿Le han planteado esta situación, la necesidad de reunirse y hablar de este tema? Sí, nosotros en el momento de la transición, cuando ya se conocieron, después de la elección, las nuevas autoridades, pero antes de que asuman, tuvimos una larga charla con Tadeo y con la profesora Analia Ponce, la vicerectora, explicándoles justamente el valor de la paritaria y lo importante que era que para evitar y minimizar conflictos, las paritarias estuviesen permanentemente abiertas y funcionando. Inclusive cuando fueron candidatos, tuvieron una visita a nuestro sindicato, igual que el resto de las fórmulas, eran cinco fórmulas en aquel momento, así que este tema lo venimos dialogando con todos y todas y de cara fundamentalmente a la comunidad universitaria, a la comunidad educativa y a la comunidad en general recurrentemente. Por eso nos llama tanto la atención que hayan pasado cinco semanas ya prácticamente desde la asunción y no tengamos las paritarias funcionando. Eso verdaderamente hay que decir que nos llama la atención. El Consejo Superior incluso ya resolvió nuevos integrantes para representar a la universidad en las dos paritarias, pero esto ya ocurrió hace diez días atrás, esperábamos una convocatoria la semana pasada, no se ha producido, así que bueno, estamos llamando la atención con esta nota, necesitamos realmente más celeridad a la hora de la convocatoria porque hay una agenda que espera y los tiempos de los trabajadores no son los tiempos de la burocracia universitaria, esto hay que decirlo con favoritaria. Y profesor, ¿por qué cree que no se ha dado este llamado? Quizás no se le está dando la importancia, quizás tenga que ver con una comodidad en cuanto al trabajo que se viene realizando de forma virtual por parte de la universidad. Es muy probable que haya todavía un tiempo de adaptación de las nuevas autoridades, no solo de los rectorados, sino también de facultades. Se vienen elecciones departamentales en las facultades también, pero de todas maneras insistimos en este punto, eso se comprende, pero, es decir, el tiempo de la transición y de la aclimatación, pero insistimos que ya del 15 de julio, que fue la asunción, a esta parte han pasado prácticamente cinco semanas, más de un mes. Por eso nos llama la atención y estamos elevando esta voz de alerta con el mejor ánimo de poder ser convocados rápidamente y comenzar a negociar colectivamente nuestras condiciones de trabajo. Eso es lo que estamos esperando en definitiva. Tenemos una larga agenda que implica continuar con la regularización docente, tanto en colegios como en facultades. No solamente queremos discutir la coyuntura, necesitamos discutir temas a futuro y qué hacen a la calidad institucional, a la calidad educativa, además, por supuesto, en la estabilidad docente. Cuando hablamos de carrera docente, estamos hablando de una gran síntesis que permite nuestro convenio colectivo de trabajo, que es una ley entre partes, que tiene que ver justamente con ir mejorando progresivamente la calidad de la enseñanza, a la vez que las condiciones de trabajo. Así que esta es una agenda que le interesa no solamente a los sindicatos y al conjunto del sector docente, sino que debe interesarle también a la institución, al Consejo Superior, a todo aquel, aunque sea que cumpla alguna función de autoridad e institucional. Claro. Esta situación que tanto se habló en la etapa electoral y que inclusive paró las elecciones por un tiempo a pedido de la Justicia Federal, la titularización de los docentes, ¿se habló y en qué instancia está? Bueno, a nivel judicial hemos tenido una enorme victoria y esto ha tenido que ver con el compromiso sindical de SIDUM, concretamente, y de la CONADU, que ha llevado a que haya un fallo que hoy es un antecedente fundamental para el resto de las paritarias del país y que es un fallo realmente que ha llegado muy lejos porque ha consagrado lo que nosotros ya sabíamos y veníamos diciendo en el primer momento y esto es que quienes han sido regularizados o regularizadas por paritarias tienen exactamente los mismos derechos políticos que aquellos que han rendido un concurso abierto. Son dos mecanismos, el de concurso abierto es el mecanismo normal y tradicional que también está en el convenio colectivo de trabajo, pero a su vez hay un mecanismo extraordinario para subsanar la falta de las universidades cuando no convocan en tiempo y forma a los concursos abiertos. Fijémonos hasta qué punto las dilaciones institucionales tienen consecuencias graves y negativas. El convenio colectivo de trabajo docente que es nacional y que no tiene paralelo ni analogía en el resto de América Latina es un convenio colectivo ejemplar, justamente empieza a subsanar esta situación de docentes interinos de más de cinco años, que se ven privados de sus derechos a la estabilidad, a las licencias y también al derecho político pleno, a lo que llamamos la ciudadanía universitaria, justamente por falencias de tipo institucional y básicamente por dilaciones, por falta de una política de concursos. Esa subsanación que permite la paritaria y es por la mano del convenio colectivo de trabajo, fue puesta en cuestión en un ánimo regresivo que tenía algún sector minoritario de la universidad, que llevó esto a la justicia y la justicia ratificó lo que había hecho la paritaria local, lo que ha hecho la paritaria nacional, la reforma estatutaria de nuestra universidad y lo que finalmente el Ministerio de Educación también había avalado en su momento. Así que de alguna manera se cierra un ciclo que es una gran lucha histórica en el sector docente universitario y que encuentra en San Juan un momento cúlmine a nivel judicial, en un fallo que sin duda va a condicionar positivamente en la situación de los derechos políticos de la ciudadanía universitaria, del conjunto de la docencia nacional. Claro. Bueno, ahí es un gran ejemplo entonces de lo que usted está planteando, Esteban, que es la importancia de la paritaria, lo que marcó un momento trascendente, obviamente, para los docentes que luego fue apoyado por la justicia, la importancia entonces de que esta paritaria se dé. Y hoy en día mucho más todavía. Efectivamente, por eso marcaba como la dilación en realidad siempre tiene una consecuencia negativa y en ese sentido la necesidad de que la paritaria esté permanentemente abierta, funcionando, trabajando y haciendo avanzar la agenda gremial. Esto es fundamentalmente el reclamo que estamos presentando porque la paritaria, digamos, debería estar funcionando de manera permanente. Se entiende que ha habido una transición electoral en la universidad, pero rápidamente el mecanismo de las paritarias se tiene que recomponer porque es un mecanismo que ya hoy por hoy es central para el funcionamiento de la universidad. Hoy toda decisión que afecte condiciones de trabajo y básicamente todas las decisiones institucionales afectan de una u otra manera, deben ser negociadas y acordadas con los sindicatos en sus respectivas paritarias. Claro, bueno, sí, la transición tiene un tiempo entendible, pero bueno, ya creo que es momento de acción. Le pregunto, Esteban, en cuanto a si usted cree que las aulas, las condiciones de la universidad están dadas para una presencialidad completa o casi completa. Bueno, tenemos por un lado la cuestión de los aforos que se están empezando socialmente, digo, a llevar del 30% al 50%, al 50%, al 70%. Esa es una pauta que diré en cuál se va a ir aplicando y cómo se va a ir cuando persiguió la universidad. El tema de ilicio está afectado en algunas facultades desde el 18 de enero de este año por una situación que es particular de San Juan, por eso ahí la paritaria local es la que manda, digamos, la que tiene que evaluar si hay condiciones o no en función de los informes que la universidad presenta en la paritaria. Se elevaron informes en la primera etapa del año, pero por lo que vemos no ha habido grandes avances, en parte por la situación electoral, en parte porque el rector anterior y el rector actual han estado haciendo gestiones para conseguir fondos para reparaciones extraordinarias producto del terremoto, así que por eso hay mucho para discutir. Cuando uno se sienta a discutir, son horas que hay que evaluar, tomar decisiones prudentes, ver el estado de ilicio, ver las condiciones. Hoy no lo podríamos decir a ciencia cierta porque en realidad no nos hemos podido sentar en paritarias y solamente tenemos un informe a principios de año. Habría que actualizar ese informe, que la universidad se comprometa en ese sentido y a partir de allí empezar a tomar decisiones de común acuerdo en la paritaria. Por eso decimos que tiene que haber una mesa de diálogo. Esteban, ¿hasta qué punto se tiene que tener en cuenta para la presencialidad futura en la universidad la posibilidad que los alumnos tengan o no la vacuna, de vacunados o no vacunados? A ver, esto en el deporte ya es prácticamente moneda de corriente. ¿Cómo encajaría, cómo entraría esto en el sistema educativo? Bueno, el tema de la vacuna es un tema complejo porque al ser optativa y no obligatoria, por lo menos como se ha venido trabajando en nuestro país desde el primer momento, que apareció la opción de la vacuna, no puede ser, digamos, una condición sine qua non. Ahí hay que buscar un tipo de acuerdo que permita avanzar la presencialidad progresivamente y de manera cuidada, de manera responsable, que esto es lo fundamental, pero teniendo en cuenta que la vacuna es optativa tanto para estudiantes como para docentes. Por lo tanto, no es, digamos, una condición definitoria. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, por un lado, tenemos el reclamo de un sector de la docencia que dice, yo hasta que no tenga la segunda dosis no me siento totalmente seguro o segura para ir a trabajar. Entonces, hay que atender esa situación y tenemos, por otro lado, docentes y estudiantes que deciden no vacunarse. Entonces, por eso digo que la complejidad de la situación amerita mucha reflexión, mucho análisis, mucho diagnóstico y poder ponerse de acuerdo en determinadas pautas que son puntos de equilibrio que permiten ir avanzando progresivamente en las condiciones que tenemos, ¿no? Claro, pero es que... Todavía seguimos en pandemia, la vacuna no terminó, hay muchas cuestiones para analizar el sistema. Claro, pero es que no se está hablando de aceptar o no los vacunados. Se está hablando de aulas para vacunados, aulas para no vacunados, por ejemplo. Bueno, pero esa es una hipótesis de trabajo. Puede haber otras. Pero esto es lo que se dirime en una paritaria. Exacto. Perfecto. Esteban, la última y con respecto a paritaria, pero a nivel nacional, en cuanto a lo salarial, ¿tiene un llamado el Ministerio de Educación de la Nación para empezar a dialogar con respecto a lo que puede llegar a ser un incremento? Sí, sí, nuestra federación... Perdón, se me cortó un poquito. La CONADU, nuestra federación, hace ya varias semanas que ha pedido que se adelanten las cuotas que estaban pactadas desde este año, desde el mes de mayo, básicamente porque la inflación ha superado ya de una manera considerable lo que era la previsión inflacional y que sirvió para acordar en este momento. Así que ya hubo una primera reunión hace unos 10 días atrás, estamos a la espera de que de manera inminente se nos vuelva a convocar para que haya una oferta concreta de aumento, lo que está en realidad de adelantamiento de cuotas y de aumento del 35% que se consideró y se pactó en su momento, llevarlo a un 45% de mínima, si no más. La expectativa de nuestra federación siempre es de mínima empardar la inflación y en lo posible superarla y empezar a recuperar lo que hemos pedido en la época del macrismo y lo que hemos perdido el año pasado también, producto de la pandemia. Así que tenemos 5 años, por lo menos, de atraso salarial que queremos empezar a recuperar. Sí, estamos a la espera de esta segunda reunión de la Mesa Salarial Nacional, ya fue la primera, el 12 de agosto, ahora estamos esperando que se nos vuelva a convocar para seguir discutiendo. Bien, bien. Perfecto, profesor. Le agradecemos entonces por la comunicación. Ha sido muy amable. Que tengan muy buenas noches. No, no. Gracias a ustedes, como siempre, por el contacto y el tiempo para dar cuenta de nuestra actividad gremial y las demandas del sector. Muy bien. Gracias, hasta luego. Muy bien. Bueno, interesante. Sí, sí, evidentemente. Interesante lo que decía el profesor, fundamentalmente, además de la cuestión salarial, me parece que este último punto que hemos estado tratando, sobre el tema de la presencialidad o no de los alumnos particularmente, y de cómo se puede llegar a dar la vuelta a clase de los alumnos es importante.